¡PASO MÁGICO! Hola chicos, hoy en el cubo mágico les voy a enseñar a hacer nuestros propios autos y dejar de gastar plata en autos caros y usar lo que tenemos en casa. Lo que vamos a usar son botellas de detergente, shampoo o de gaseosa, alambres, tapita, pinza y la pistolita para pegar. En este caso voy a usar una botella de jabón líquido. Voy a agarrar el alambre para medir el ancho de la rueda. Voy a cortar el eje para que más o menos entre la rueda. En este caso si no pueden, voy a darle ayuda a un adulto. Ahora que ya cortamos los dos alambres, vamos a agarrar el punzón para hacer los agujeros de los dos lados, para poner el eje. Cuidado los dedos chicos, hay que hacerlo despacio. Ahora que ya tengo los ejes, voy a hacer con el punzón, voy a hacer los agujeros para las ruedas. Agrandamos un poquito los agujeros para que pase el alambre. Ahora que ya tenemos los agujeros, vamos a poner las ruedas. Tenemos puestas las ruedas, vamos a pegarlas con la pistolita. Ahora vamos a agarrar y vamos a llevar la rueda hasta la orillita del alambre y lo vamos a pegar con pegamento y vamos a poner otra tapita arriba para que no lo lastime el alambre ni se salga la ruedita. Ahora que ya terminamos de poner las ruedas, vamos a tuñar nuestro auto. A este de acá lo pinté, pero con este vamos a usar cinta aisladora. Se pueden hacer muchos diseños solo usando imaginación y de paso no tirar tanta basura. Ahora sí, voy a hacer la carrera de los autos locos. Chao. Vamos a hacer la carrera de los autos locos.